Nos encontramos en el Castillo de la Concepción y como pueden ver, por fin se ha hecho justicia con las dos ménsulas que llevaban a la intemperie desde el año 1971 y llevábamos tiempo trabajando para que se encontraran en unas condiciones mucho mejores, como ven, aquí dentro, y donde desde la Concejalía de Patrimonio, con un presupuesto de aproximadamente 18.000 euros y con la ayuda también de los profesionales y personal de Cartagena, Puerto de Culturas, hemos conseguido instalarlas por fin aquí. Como ven, se ha querido mantener también toda la estética para no perder la armonía de cómo se haya dividido el Castillo de la Concepción, siguiendo la estructura y diseño que el arquitecto José Manuel Chacón ya diseñó en su día cuando el Castillo de la Concepción abrió sus puertas. Así que aquí las tienen las ménsulas, por fin, después del año 1971 que llevaban fuera, ya residen en mejores condiciones climatológicas dentro, en el interior del Castillo de la Concepción. Estas dos ménsulas que tenemos aquí en el interior de la Torre del Homenaje son piezas que salieron en 1870, las cedió el Ayuntamiento al Museo Arqueológico Nacional y en 1971 Pedro Antonio San Martín, que redactó un proyecto para la reconstrucción de la Torre del Homenaje, que era subvencionado por el Ministerio de Bellas Artes, solicitó la vuelta de estas dos piezas para tratar de reconstruir lo que era la cubrición original de la Torre del Homenaje. En un primer momento, pues bueno, esta la intención era efectivamente reconstruir la arquería original gótica de la Torre, sin embargo, por diversas circunstancias, pues no se llevó a cabo y estas piezas quedaron fuera de la Torre del Homenaje y entonces, pues ahora, para la renovación del depósito, pues fue una pieza cedida por, como he dicho, por el Museo Arqueológico Nacional para la renovación del depósito, no se exigían que estas piezas estuviesen en el interior, o sea, fuera de las condiciones climatológicas adversas. ¡Gracias!